Visitamos las labores sociales que realiza la Fundación Todo por Amor a Dios, ubicada en el sector de la estación en el municipio de Cartago. Así, conocimos de primera mano el impacto positivo que le generan a decenas de personas en situación vulnerable. Su líder, Juan Diego Rodas, entregó detalles de estas acciones. Bueno, la actividad que se está realizando en este momento es con el fin de tratar de incluir a estas personitas de este sector de nuestra hermosa ciudad. ¿Incluirlas en qué? Incluirlas en varias actividades que nuestra hermosa Fundación, nuestra comunidad, les ofrece un alimento variado cada ocho días. También los asistimos en el tema de aseo y, sobre todo, la parte más importante que es la espiritual. Bueno, ¿cómo hacen ustedes toda la gestión? ¿De qué manera recién el apoyo para poder realizar estas actividades? El apoyo básicamente es dando a conocer la obra y por medio de este medio es donde muchos corazones se vinculan con esta actividad. ¿Más o menos cuántas personas ustedes logran atender? Aproximadamente más de 400 personas, entre abuelitos, niños y personas con problemas de adicciones. El objetivo de esta fundación es seguir desarrollando diversos proyectos para el entorno donde se encuentra esta entidad. Bueno, los proyectos van a ir encaminados inicialmente a generar una transformación social en esta comunidad, en esta comuna. Los proyectos están buscando a largo plazo generar un cambio sistémico, ¿cierto? Vamos a cambiar un poco esa mentalidad de pobreza, de desigualdad que hay acá en estas zonas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Inicialmente, pues primero brindando un apoyo como un hogar de paso, lugar. Se presta para poder brindar un servicio a los adultos en situación de extrema necesidad. También vamos a hacer capacitaciones, talleres de emprendimiento. Estamos buscando cambiar esa mentalidad de pobreza y generar empleabilidad, ¿cierto? También a través de actividades deportivas estamos buscando alejar a los niños de esta zona, de todas esas problemáticas de consumo, de violencia, todo eso que se vive en estas zonas a través de esas actividades deportivas, ya sea a través de fútbol, de voleibol, de baloncesto. Estamos buscando eso a través de actividades deportivas y a través de actividades de emprendimiento y de trabajo poder ayudar a disminuir esa problemática que hay en esta zona de Cartago. Entre ellos, ¿cómo, digamos, de qué forma tratan ustedes de adquirir, digamos, los recursos necesarios para ejecutar estos proyectos? Bueno, la idea es hacer convenios con entidades de instituciones educativas, a través del SENA, a través también de los recursos que puedan ingresar con el Hogar de Paso, a través de empresarios que se quedaran vincular. Aquí es la invitación para que se unan a esta gran obra, para que pongamos ese granito de arena y aportemos para poder ese cambio aquí en Cartago, en toda la zona de la Loma de la Virgen, de Bellavista. Todas esas problemáticas hay que hacer algo. No nos podemos quedar callados y quedar quietos ante todo esto que está sucediendo. La invitación es para que apoyen a esta fundación, que elabora en pro de centenares de habitantes con muchas necesidades en la ciudad.